hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a ver una aplicación que nos va a permitir comprar en diferentes tiendas podemos comprar en free fire podemos comprar en google podemos hacer recargas antiguo claro y diferentes tiendas acá en el país y cómo vamos a hacerlo pues lo vamos a hacer con bitcoin así como dice el título del vídeo vamos a hacer esto con bitcoin y cómo se llama la aplicación beat refills en ese caso nos va a permitir usar bitcoin para comprar dice to buy gift cards entonces eso nos va a permitir comprar gift cards entonces no sé qué es la verdad pero vamos a poder comprar diferentes cuestiones acá en esta aplicación y pues como pueden ver aquí en el lado derecho en el izquierdo hay dos este cuadro de bitcoin porque ustedes me quieren donar para un pan mate niño pues pueden hacerlo mediante ese código qr que ven acá y pues pero si no está muy bien estamos bien amigos y gracias por ver el vídeo y pues para ello si se fijan ya tengo descargada la aplicación ustedes la van a buscar en la play store de este mismo nombre virtual y us bitcoin sólo ponen virtual y pues les tiene que aparecer pues la instalan y la vamos a abrir a ver qué contiene esta aplicación a ver a ver a ver bueno ya empezó a cargar y se fijan acá tengo diferentes cosas pudo primeramente comprar en hugo a puedo comprar gift card para wad puedo hacer recargas en digicel dice ahí si fíjense desde chivo internacional bueno dice free fire uber podemos pedir comida en uber eats podemos usar este para claro tico movistar digicel otra vez está claro tico movistar digicel podemos también usar para móvil legends y book mobile acá tenemos todas esas cosas que podemos seguir usando pues acá estamos no están todos los productos top podemos ver acá juegos que juegos hay tenemos todos estos juegos está para forma y my craft roblox playstation plus podemos poner acá regalos alimentos alimentos podemos ver que podemos comprar en alimentos no apareció nada que pasó que pasó esa sólo está jugo y uberips y cómo vamos a hacer estas compras pues ahí nos va a decir este en cada una de las aplicaciones que nos metamos por ejemplo acá yo quería comprar en free fire voy a finalizar la compra bueno les voy a mostrar cómo es mejor vamos a ir al principio donde estábamos vamos a intentar comprar algo para free fire vamos a poner free fire y acá no va a permitir pagar con bitcoins entonces vamos a venir acá y pues si se fijan dice añadir el carrito podemos añadir el carrito cuántos diamantes queremos pues 100 200 en este caso puse sólo 100 y acá si se fijan dice si usa la billetera chivo el pago total debe ser superior a cinco dólares para que la billetera pueda pagar dice entonces ya saben tenemos que usarlo acá ya que nos dice cómo canjear de que nos va a llegar un código el correo electrónico y nosotros lo tenemos que poner en free fire desconozco muy bien como de free fire pero supongo que deben haber algunos códigos ahí para canjearlos y ustedes lo hacen también acá podemos usar en hugo y acá dice que podemos usar hugo para poder hacer pedidos dice que la entrega es rápida y dice que como lo podemos canjear conectar con una trajeta de crédito de crédito válida en app de uapp y dice que podemos canjear el código de regalo porque ese código de regalo no va a querer el correo electrónico y así podemos hacer con las diferentes este tiendas que hay por acá disponibles para poder comprar en ese caso de primer todas las tarjetas que hay de acá pues acá me aparece de todo podemos ser cripto voucher char y credit skype y usb reddit free range móvil travel plan que no sé para qué sirve y pues acá están todas las cosas que podemos utilizar my craft todo todo todos en esa casa me lo que más me interesa pues hubo uber y uber para poder un viaje y con los bitcoins que me regaló el gobierno y pues acá como les muestro en esta pueden ustedes comprar y utilizar los bitcoins que dieron en chivo para poder comprar alguna comida que ustedes quieran este viajar en uber o poder ahí usarlo en free fire móvil o en red y que es que no sé que usan todo esto pero aquí están las diferentes opciones con las que ustedes pueden comprar con sus bitcoins en este caso se fijan yo acá agregué los diamantes 100 diamantes añadir el carrito ya los añadir verdad entonces si se fijan acá parece hay dos pedidos de 100 diamantes voy a ir acá y si se fijan tengo los dos pedidos vamos a remover ahí dice que los puede remover pero en este caso lo voy a dejar uno vamos a darle finalizar compra y se fijan a camisa agregar boletín para recibir notificaciones no lo quiero he leído los términos en condiciones de uso pues sí dice que los estimados son 13.000 satoshis en este caso no sé cuántos en bitcoin pero pero lo podemos buscar en google y convertirlo vamos a continuar y si se fijan acá nos dice cuántos satoshi vamos a pagar en este caso como no yo no voy a pagar pero aquí dice de que los botones copiar y pegar copiar y pegar en tu billetera no funcionan para chihuahua en su lugar escanear el código qr y funcionará dice entonces qué vamos a hacer que vamos a darle mostrar el código qr y pues vamos a ir a nuestro archivo app y vamos a escanear este código para poder hacer el pago cuando se pagó se realice pues ustedes van a tener ahí su código de regalo en su correo electrónico y así es como van a poder obtener este sus compras de free fire de hugo o lo que ustedes quieran con bitcoin bueno y eso ha sido todo por el vídeo de ahora amigos espero les haya servido esta información y si fue así por favor ten su pulga arriba y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós